Pues buenas tardes chicos, soy Traxom, y bienvenidos a la nueva campaña del canal con Rusia. He intentado escaquearme en repetidas ocasiones de hacer esta campaña, no por nada en concreto, pero simplemente es de esto que digo, venga, a ver si cuela, que me apetece igual quizá hacer más otra cosa, pero las elecciones, no sé si han bañadas o no, han decidido claramente que la siguiente campaña tiene que ser con Rusia, incluso las últimas votaciones han dicho que deberíamos hacer una campaña quizá un poquito más estilo de Roreo, sin hacer chiseadas, un poco tibia, campaña orgánica, quizá llevar a Rusia hacia la Unión Soviética eventualmente, algo así. Me habéis hablado incluso de eso, Rusia y el marxismo, recordad que el primer país que investiga el comunismo en el juego le puede salir Karl Marx de agitador, bueno, le puede salir, no, creo que de hecho lo consigue siempre. Y bueno, el lobby ruso es absolutamente poderoso en el canal, tiene una gran influencia, que ya ha ganado las elecciones, como digo, en repetidas ocasiones, así que nada que objetar al respecto. La única parte negativa quizá es que no tengo ningún logro en concreto que sacar en esta campaña, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? El nuevo siglo marca el comienzo de un largo conflicto que se librará a través del mayor continente del mundo mediante intrigas, contiendas y pericia diplomática, vía a Rusia y a Gran Bretaña hacia la dominación de Asia, o acompaña a Afganistán y a Persia por la senda hacia la soberanía. El zar Nicolás comentó su gobierno acabando con una revuelta y ahora dirige la nación con firmeza. ¿Abraza las doctrinas de la ortodoxia, la autocracia y el nacionalismo? ¿Prosperará esta autoritaria Rusia en el siglo XIX o surgirá una nueva Rusia y diferente? A.k.a. la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí salía una nueva pantalla de carga, por cierto, la de los cosacos, un poco. Y chicos, díganme qué tal el tema del sonido en este vídeo, porque he estado intentando arreglarlo un poco. Como veis tengo aquí detrás un ventilador, lo digo porque espero que no se note mucho, pero bueno, quizás se nota. Y el tema es que hace mucho, mucho calor, entonces, es lo que hay, ¿vale? En fin, empezamos con Rusia con dos sectores de construcción, tanto en Inglia como en Moscú. Inglia es nuestra capital, curiosamente está aquí en San Petersburgo, que no es que tengamos muy buenos recursos, o sea, que no es una zona en la que queramos construir. De hecho, aquí probablemente deshagamos los sectores de construcción y nos dediquemos simplemente a tener aquí una industria maderera. Ahora veremos un poco los modificadores rusos, que están muy, muy bien. Es un país que yo creo que te anima un poquito a hacer una economía descentralizada. Creo que es bastante chulo y bastante divertido en ese aspecto. Y luego tenemos Moscú, que sí que es muy buen estado, chicos, fijaros en esto. Un pedazo de 5% de impacto de acceso al mercado y un más 20% de infraestructuras. Y aparte tenemos la teira rusa, que nos da más producción maderera, que bueno, quizás no es tan interesante. Pero bueno, vamos a pasar un momento. Bueno, voy a poner en cola, por supuesto, otro 10% de impacto del precio de acceso al mercado y menos 25% de costa de la ruta comercial. Vamos a poner las tecnologías de siempre, la verdad, no me voy a fallar mucho en ese aspecto. Y quiero esperar una semana a ver cómo evolucionan los precios aquí, antes de empezar la construcción. O sea, ya está actualizado, yo creo que ya está actualizado. Yo creo que ya está actualizado. Vamos a esperar a que se rellen esto. Vale, pues el tema es que Rusia va a ser nuestro principal centro de construcción. Bien, entonces, Rusia es una provincia que está absolutamente bien. Lo que pasa es que empezamos con la infraestructura bastante ajusta. Esto tiene solución, no hay problema, ¿vale? Y tenemos minas de carbón, campamentos de leñadores y minas de hierro. Entonces no nos vamos a rayar en absoluto. Vamos a empezar... Ahora ya haremos las minas de oro, ¿vale? Antes de que las hagan los capitalistas. Vamos a empezar a meter aquí minas de hierro. Vamos a empezar a meter un par de talleres de herramientas. Y ya que tenemos ese modificador de la teira rusa, vamos a meter también un par de industrias madreras. Y lo que vamos a hacer en la industria madrera de Moscú es producción de madera dura, para que también vayamos produciendo madera dura. Y no tengamos problema en exceso. Entonces estos van a ser los primeros pasos económicos. Otra cosa que vamos a hacer... Vamos a comprobar los métodos de producción de la administración. Vale, están administradores con cajones. Así que iba a decir administradores con cojones. Entonces, la administración gubernamental me mola mucho ponerla en ampliación automática, porque cada vez que nos estemos quedando sin influencia, automáticamente en la cola de construcción se pondrán... Se pondrán aquí los... Se pondrán nuevas administraciones, ¿vale? Entonces, eso está bastante bien. Vamos a ver, políticamente... A ver, he estado haciendo pruebas, chicos, y no sé vosotros, pero yo no consigo activar las leyes de cereales, no consigo levantar suficientemente el precio del grano en Rusia hasta el 25% como para conseguir que se abarate... Perdón, como para conseguir que nos salgan las leyes de cereales y reformar nuestra política. Seguramente esté hecho adrede, ¿vale? Aquí no lo dudo. Empezamos con mujeres propietarias. No sería malo quizá tirar hacia tutela legal por el 5% de natalidad, porque realmente mano de obra no necesitamos. Sé que esto se va a parecer estúpido, chicos, pero bueno, yo creo que tiene sentido, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser levantar el sector de construcción hasta 5 aquí en Moscú. Ya digo, es muy, muy buena provincia. Y fijaros, aquí se nos han puesto 5 administraciones gubernamentales de expandirse. Por lo que digo. En fin, tenemos el bloque de poder del Roskintiana Imperia. No sé si lo puedo cambiar el nombre. Vamos a poner Gran Imperio Ruso, que me suena mejor. Podemos cambiar la estatua también y tal. Aquí hay un señor con un libro. Vamos a dejarlo como Gran Imperio Ruso, ¿no? De momento bastante cohesión. En 3 años sacamos un mandato nuevo y tenemos Baselización, que nos está dando más autoridad por súbdito y Cooperación Defensiva, que si no me equivoco no podemos hacer guerras entre nosotros. Y creo que más tarde forzará a los miembros a unirse a las guerras defensivas. Vamos a hacer también, antes de que se me olvide, un decreto de mantenimiento de carreteras aquí en Moscú, que también nos aumenta la infraestructura. Y por eso evitamos un poquito ese malus de infraestructura. Vamos a hacer movilidad social. Y de momento vamos a poner también industrial de recursos. Vamos a hacerlo así de momento. Un acuerdo comercial de Austria, no veo por qué no. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es, obviamente, dominar todo Oriente Medio. Entonces tenemos de momento la Guerra del Cáucaso. La Guerra del Cáucaso va a hacer que nos salgan eventos relacionados con estos dos países. Si no me equivoco, hasta dentro de 20 años no podemos hacer una invasión directa. Lo que creo que tenemos modificadores, si tenemos las tecnologías de ánima rayada y logística. Que la realidad aquí, chicos, es que son tecnologías que nos quedan bastante lejos. Y no solo eso, sino que son tecnologías que de primeras tampoco nos interesan mucho sacar. Entonces, de momento, vamos a ignorar esta entrada de diario. Lo que sí que podemos intentar hacer es meter un señor protectorado en Persia. Así que vamos a ir a por ello. Por supuesto, esto es victoria 3. Antes de declarar guerras, siempre, siempre, siempre guardamos la partida. Vale, estaba mirando y tenemos la entrada de diario del patrocino del romanticismo, que nos pide tener un par de academias de artes construidas. No creo que las consigamos hacer rentables. Podríamos construir, probablemente, en alguno de nuestros súbditos. De nivel 2, pero claro, entiendo que nos pide un 90% de ocupación. Entiendo que tiene que ser en nuestro país, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un par aquí en Riazán por probar. A ver si lo sacamos. Y, como digo, vamos a meter la guerra de protectorado con nuestros amigos los persas. Igual interviene Inglaterra, cosa que supongo que no sería mucha gracia. Voy a reorganizar un pelín el ejército. A.k.a. no tener tantos ejércitos. Mira, con esto yo creo que estaríamos bien. Y, 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 y... Deserciones hacia el Inmanato del Cáucaso. El carácter multinacional del Inmanato de Samil Murid ha resultado irresistible para muchos de nuestros súbditos de Cubán. Tanto oficiales como terratenientes informan de numerosas deserciones hacia el Inmanato. Este es un poco el acercamiento que queremos tener hacia estos dos países. Entonces es un poco eso. Ir dirigiendo si queremos que nos palme mucha gente o intentar controlarlo más o menos, ¿no? Entonces, bueno, supongo que aquí no queremos llevarnos muy mal con, con las, con nuestros amigos los militares, ¿no? Entonces vamos a simplemente darles la razón. Y, por cierto, otra cosa que queríamos ir mirando por aquí es un poco las interacciones que tenemos con nuestros distintos miembros. A los que querríamos, entiendo especialmente Finlandia y las gobernaciones del Báltico, que es este nuevo país que tenemos por aquí construido. Pues, por cierto, voy a movilizar el ejército, que si no, se nos olvida. Vale, tengo flota, por cierto, tenemos una pequeña flota. Vamos a movilizar este pequeño ejército también y haremos un desembarco naval a Persia, que eso siempre, siempre viene bien. Y, bueno, lo que estaba diciendo, chicos, perdón. Bueno, también estamos, por supuesto, centrados en abaratar un poquito los sectores de construcción y la creación de minas de hierro, que, por supuesto, abarataremos todavía más una vez tengamos el motor atmosférico. De hecho, idealmente, sobre el papel, nunca merece la pena, sobre el papel, como digo, tenemos muy buena economía, lógicamente, no merece mucho la pena cambiar de edificios de madera, edificios de estructura de hierro, salvo que tengamos la tecnología del motor atmosférico, que es cuando empieza a abaratarse muchísimo la construcción, ¿no? Obviamente es muchísimo más rentable. De todos modos, lo que os digo, chicos, es interesante poner, los que están movilizados son el 2Y, ¿no? Vale, pues estos tipos van a hacer una invasión por aquí, voy a poner un par de generales más en avance, jingoista, bueno, la verdad que son un poco castañeras, vamos a poner a estos tíos y que avancen por ahí rápidamente, aunque, bueno, debería estar bastante ganada la guerra, al final no ha intervenido nadie, o sea que perfecto, nos hacemos con Persia y su súbdito así rápidamente, ¿no? Lo cual está pasando bastante bien. Quiero mirar, por cierto, si tenemos algún tipo de reclamación sobre algún sitio, aparentemente no. Bueno, entonces lo que podemos hacer es empezar a mejorar relaciones con distintos países que nos puede interesar hacernos con ellos, quizá una guerra contra la dinastía Ching por hacernos con el control de los Choson. Obviamente con los japoneses vamos a pelear también en algún momento y, por supuesto, los escandinavos, pues también habrá que pegarles una tremenda invasión. A ver, esto está bajo unión personal de los daneses, no, de los noruegos, perdón. Estoy ya absolutamente ciego. Ok, vamos a progresar por aquí. Pues bueno, Suecia, noruega, etcétera, también podrían ser buenamente nuestros vasallos. Derechos de inversión. Bueno, entiendo que es un décima potencia. Liberar súbdito. No puedo meter un... Un traslado de súbdito. Un transferir súbdito. ¿A quién le podemos tirar esto? Bueno, al Imperio Otomano, por supuesto, le podríamos quitar bastantes súbditos. A los británicos quizá eso no nos interesa tanto. Vale, bueno, pues es un buen objetivo que podemos tener por aquí, ¿no? Vamos a... Vamos a pensar que sí. Vale. Pues lo que vamos a hacer después de crear todos estos edificios, que bueno, tampoco es que se estén haciendo muy rápido, quizá podríamos meter un poquito más de caña a la industria. Bueno, vamos a ir dejándolos así. De momento tampoco queremos volvernos muy locos. Ahí está la tutela legal y vemos que nuestra población empieza a crecer mucho más rápido. Que creo que es más interesante ahora. ¿Por qué creo que es más interesante tener ahora la tutela legal que no el...? Creo que es más interesante en principio partir de la tasa de natalidad, porque ahora mismo tenemos mucha población que no está trabajando. Chicos, fijaros, tenemos 13 millones de campesinos y 250.000 desempleados. Toda esa gente queremos que esté trabajando. Entonces ahora mismo no necesitamos más trabajadores. Necesitamos que vaya creciendo la población poco a poco. Creo que es más interesante eso, ¿no? Al fin y al cabo. Vale, pues todo el romanticismo lo tenemos por ahí. A nivel de investigación tenemos aparentemente alguna universidad. En Moscú, vale, podemos levantar las universidades a nivel 3. De modo que nos salga también otra entrada de diario. Esas cosas hay que ir consiguiéndolas, ya sabéis. Bueno, aquí un clásico de dejar desprotegidos los frentes. Aunque bueno, esta guerra lógicamente ya está bastante ganada. Vale, tenemos las minas de hierro haciéndose a toda leche. Vale, y cada mina de hierro nos produce 20. Y la demanda ahora mismo es de 200. De casi 300. O sea que necesitamos, con bastante rapidez, sacar aquí el motor atmosférico. Quizá me pase un poco de sectores de construcción, pero bueno, no pasa nada. Ahora mismo no podemos pagar. La verdad, la preocupación será cuando no lo podamos pagar. Y bueno, en el momento de guerras estamos bien. O sea, lógicamente no queremos tampoco pasarnos demasiado de infamia. Vale, otra cosa que no hemos hecho, chicos, es declarar intereses. Creo que es bastante importante. Vamos a meter interés, por supuesto, en Sudáfrica. En Indochina creo que es importante también. Porque aquí, por si hay guerras, tenemos que intentar intervenir por aquí. Los Andes es muy buena zona para conquistar también. ¿Y dónde más podríamos ponerlo? Bueno, en China, por si se meten los británicos, quizá podemos intentar entrar ahí a rascar algo. Así que de momento lo vamos a dejar así. Tenemos también, por cierto, muchísimo, muchísimo convoy. Vamos a ver si podemos exportar algo que sea interesante. Por ejemplo, la madera. Vamos a ser un país muy exportador de madera. Los británicos también, ¿por qué no? Lo cual, lógicamente, nos cuesta burocracia. Quizá no es algo que queramos, ¿no? En fin, nos hemos hecho con Persia. Ha pasado a ser nuestro súbdito. Tenemos un montón de acciones con ellos. Vamos a intentar subir relaciones como buenamente podamos. Y luego lo que tenemos que intentar es también ir atrayendo gente a nuestro bloque de poder. Que si nos metemos en la lente de los bloques de poder, podemos ver quién está más o menos cerca de pertenecer a ello. Y vemos, por ejemplo, que aquí Montenegro estaría muy cerca. No sé si Montenegro es súbdito ahora mismo de los otomanos. Pero lógicamente es un país que estaría muy por la labor de estar en nuestro mercado. Persia nos intenta persuadir. Vamos a ver qué nos ofrece. Un segundito. Vale, Montenegro es un país absolutamente independiente. Bueno, a ver. Vale, yo creo que 100% lo podemos meter en nuestro bloque de poder. Entonces lo que vamos a hacer va a ser mejorarle las relaciones y le vamos a garantizar la independencia. Vale, y vamos a ver un poco qué tendencia tiene. Potestad prevista va a crecer bastante. Entonces yo entiendo que le podremos invitar a nuestro bloque de poder. Si nos venimos aquí, podemos ver quién está más o menos cerca. España. Ah, no, 118, ¿no? Estamos flipando. Lubeck. Lubeck está curiosamente cerca también. Grecia molaría mucho. Mecklenburgo. Pero no ve a Montenegro. Está a menos 87. Bueno, necesitamos mucha potestad. También habría que intentar conseguirla sobre Grecia. Y para ello necesitamos, por ejemplo, invertir en el país. Si no, entonces aquí, por ejemplo, si conseguimos un acuerdo comercial, como estamos viendo en este caso, lo aceptaría. Bueno, vamos a darle. Le puedo perdonar la obligación para conseguir más relaciones con ellos todavía. Invitar a nuestro bloque de poder, ¿veis? Menos 58. Pero podemos sacar ya un acuerdo de inversión. Podemos empezar a invertir en Grecia. Que dependan económicamente de nosotros. Y ya, a partir de ahí, ¡pumba! Se la metemos. Vale, muy interesante esto. Persia nos está ofreciendo ser nuestro protectorado. Ah, no, hacer Herat protectorado. Sinceramente preferiría tener como... Como a... A una Persia muy chetada en vez de Herat, ¿no? La verdad. Es que me ofrecen esto, ¿no? Es un poco castaña, pero es un vasallo gratis, ¿no? Que es, al fin y al cabo, una de las tónicas de esta campaña. Por cierto, ¿cómo vamos de herramientas? Es que herramientas realmente estamos bien. Necesitamos 100% más hierro, ¿no? Bueno, voy a dejar en cola otras tantas minas de hierro. Realmente aquí me estoy pasando infraestructura por bastante. Entonces, vamos a hacer una cosa. Aunque estemos un poco mal... No vamos a hacer estas minas de hierro. Lo que vamos a hacer ya de ya va a ser empezar a hacer minas de oro. Vamos a sacarlas ya. Sobre todo porque nos pertenezcan a nosotros y no a nuestros perfidos evasallos, ¿no? Esta no está mal pasarla. En realidad tampoco perdemos nada por hacerlo, pero sacaríamos una institución que nos costaría bastante dinero. Entonces, bueno, no es muy interesante. Vamos a intentar meter en nuestro gobierno, en la iglesia ortodoxa, que nos pueda ayudar a pasar una ley de educación. Pero, claro, estamos en religión del estado. Entonces, ¿por qué demonios no podemos pasar la ley de educación? Me estáis timando. Vamos a pasar a hospitales de la caridad, que no está mal para que empiece a crecer más nuestra población. ¿Por qué demonios no podemos pasar las religiosas? ¿Por qué no podemos? Iglesia y Estado. O sea, literalmente tiene que haber una separación mínima. En fin, bueno, vamos a probar el sistema sanitario, que igualmente nos interesa, ¿no? ¿Sanidad pública quién lo apoya? ¿La iglesia católica apoya la sanidad pública? Si tuvieramos los productos farmacéuticos, la iglesia ortodoxa apoya... Vale, esto es una bomba, ¿eh? ¿La iglesia? ¿Por qué la iglesia apoya...? ¿What? O sea, que nos viene de locos, ¿no? Pero, guau, ¿por qué la iglesia apoya...? O sea, esto no lo vamos a probar. ¿Es por el gobernante? ¿Tradicionalista? Supongo que es que les da igual, ¿no? ¿O qué? Neutral respecto a sanidad pública. Pero no la apoya, ¿no? Pero digamos que lo apoya alguien. Vale, vamos a cancelarlo entonces. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que diréis, bueno, pues Trax saca una y luego la cambias, ¿no? En plan, saca... Saca el sistema sanitario de hospitales de calidad y luego lo cambias a sanidad pública. Pero es que muchas veces lo que pasa en este juego es que los grupos de interés apoyan un cambio, ¿no? En plan, apoyan a hospitales de la calidad o sanidad pública. Entonces, en el momento en que cambias a hospitales de la calidad, ya dejan de preocuparse por la sanidad pública, ¿sabéis? Entonces, aunque esto sea durete, vamos a aguantar, tío. Es muy bueno eso, madre de Dios. Vale, por ahí te hemos completado con esto la entrada del diario un poco de asegurar la influencia sobre Persia. Tenemos que mantener una relación de súbditos sobre Persia durante 10 años. Y luego, aparte, tenemos que hacernos con Ormuz. Espero que no nos mande otro pase aquí. Vamos a movilizar un pequeño batallón por hacer algo, aunque bueno, esto lo tendría que tener dominadísimo Persia, ¿no? Entonces, entiendo que esto tenemos que hacer sobre el dominio de Ormuz, que es parte de Oman. Y aquí realmente no sé cómo lo podríamos hacer. Vamos a meter literalmente un protectorado en Oman y al carrero, ¿ok? ¿Cuánto nos cuesta? Sí, es de infamia. A ver, es muy barato, pero vamos a intentar no pasarnos de 30 de infamia, ¿no? Vamos a esperar a que nos baje un pelín de infamia. Realmente estas fábricas de herramientas no tenemos como tanta prioridad por sacarlas, pero bueno, que haya un poquito más de herramientas en el país, no lo veo negativo en sí. Bueno, explotación colonial, por cierto, que eso es otra cosa que podríamos ir haciendo. Y también tenemos que empezar a invadir Zulu y a toda esta gente. Ahora lo vamos a ir haciendo. Están creciendo bastante los radicales. La verdad que nos está preocupando bastante poco la vida promedio de nuestro país. Eso es una realidad, pero bueno, ya nos preocuparemos por ella en el futuro, ¿no? A ver, tenemos un gobernante. ¿Qué rasgos tiene, tío? Es detallista. Más burocracia y velocidad del cambio de tamaño de la institución. Y es sentimental, que los aristócratas tienen más poder todavía. Y el zar es arrogante, espiritual, pérdida de moral, imponente. Y el príncipe... Detallista y sentimental. Por cierto que estamos... Metiéndole un... ¿cómo se llama? Una represión a la ley de intelectual. Bueno, eso está absolutamente ganado, por supuesto. Por si había algún tipo de cruza. En fin, estoy por ampliar un poquito más la construcción, porque nos lo podemos permitir. Ampliamos menos devastación con esto, ¿no? En fin, creo que podemos ampliar al menos un... Bueno, claro, es que el sector de construcción de Moscú está un poquito fastidiado. A ver, realmente no tenemos forma de cambiar esto. Bueno, vamos a dejarlo de momento. Una calavana escoltada por Cossacos que atravesaba las estepas de Aksmolinsk ha sufrido el ataque de una banda de gran tamaño y bien adiestrada de rebeldes catagos, dirigidas por el aristocrata Kenisari. Estos tíos creo que nos meten una rebelión aquí en las estepas. Que proyecto todos estos países. Teníamos que ir subiendo las relaciones, la verdad. Esto nos piden fuerza policial local. Esto es algo que no quiero hacer. Porque les potencia. Y aquí vamos a potenciar un poco a la iglesia católica. En fin, con Grecia nos llevamos absolutamente bien. Nos darían ya una alianza, pero lo que queremos son un acuerdo de inversión. Entonces. Y de hecho ya vendría nuestro bloque de poder. Eso implica, ya sabéis lo que implica, chicos. Es que inevitablemente van a estar en nuestro... Voy a dejar de subir las relaciones quizá un momento. Ah, necesitamos un poquito más de potestad, pero vendrían. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vamos a... Pero si hay que dejarlo. Corea... Voy a dejar Corea un momento. Ah, necesitamos la bolsa de valores. Bueno, la tenemos casi. La tenemos casi. Vale, el pacto de ofensa supongo que lo podríamos tirar. Eso nos da potestad. No nos da potestad. O sea, que nos da un pelín igual. O sí nos da potestad. Espérate. Igual estoy cegato. Sí, nos da potestad. Rompemos... Rompemos el pacto diplomático. Pero pasamos de generar... Yo creo que generamos más, ¿no? Con el pacto de potestad que con la garantía de independencia. La garantía de independencia de 200 y esto de 250. Pues bueno. De una. Un pacto defensivo aquí con los griegos. Y Estados Unidos nos declara la rivalidad porque es un poco mongolo, supongo. Y así que vamos a obtener un poquito más de influencia aquí. Que vamos a gastar nuevamente en Corea. Que Corea es un país que nos interesa bastante. A ver, nos pide el apoyo en la independencia de Moldavia. Alguna guerra con el Imperio Otomano y quedarnos con todos sus vasallos. Tampoco es locura, ¿eh? Bueno, sería una alianza que no queremos. Puedo volver a garantizarle la independencia. Pero esto... ¿La garantía de independencia se acumula con el pacto de defensa? Sí. Vale, pues igual. Vale, pues tenemos que esperar simplemente a que cambie el pacto. Bueno, aquí por cierto se está montando una guerra entre los británicos y los españoles. ¿Los británicos se quieren transferir Filipinas? Tío, intenté jugar una partida con Filipinas y los británicos me quitaron España. Fue bastante trágico, la verdad. Estoy viendo si nos dan una financiación los españoles así de gratis. Pero los muy cerdos no nos la dan. Mira que me caen bien los españoles. Pero bueno, si no nos la dan, ¿qué le vamos a hacer? Nada, pues nada. Vamos a pasar un poco de esta guerra. Y ahí está la bolsa de valores. ¿Dónde estás, mi querida Grecia? Vale. Vale, preparar derechos de inversión. Vale, pues si no me equivoco. Con esto. Vale, esto es mutuos entre sí. Creo que es este, ¿no? Grecia concede derechos de inversión extranjera a Rusia. O sea, podemos invertir en Grecia. Y nos aceptan. Vale. Entonces lo que vamos a hacer ahora es construir absoluta mierda. ¿Qué es esto? Construir minas de plomo en Antica. Vamos a construir absoluta basura en Grecia. Vale, lo que vamos a hacer... Voy a buscar un sitio donde podamos meter más sectores de construcción. Vale, pues he llegado a la conclusión de que invertir en Kiev está bastante bien. Fijaros, hay un montón de población, 3 millones casi. Tenemos este bonus de aquí. El suelo negro de Kiev, ¿no? Más agricultura para rendimiento de agricultura y plantaciones. Y tenemos también, por supuesto, el Nieber. 5% de impacto del precio de acceso al mercado. Absolutamente bienvenido. Y aparte tenemos minas de carbón, campamentos alineadores, minas de hierro. Así que estamos plantando por aquí más sectores de construcción para intentar, pues eso, ampliar un poquito nuestra industria. Y vemos que por aquí ha salido una guerra entre los holandeses que exigen de protectorado a Borneo. Rivales con España y con los belgas. Tenemos poco de potestad aquí. Me hace gracia. En fin, podemos sacar algo de algún sitio. No quieren ser mis súbditos. En serio, cerdos. 35, me cago en la leche. Reparaciones de guerra holandesas no estaría mal. Uf, esto estaría muy fresco, tío. Ay, lo hacemos, tío. Esto es una calentada galáctica. Estar en Inglaterra metía en un pollo por ahí. Chicos, lo intentamos. Tú, esto es una guarrada máxima, ¿eh? A ver, si hacemos esto, tenemos que estar parados de guerras un tiempo bastante considerable. Pero, coño, nos hacemos uno de los mejores vasallos del juego, probablemente, ¿no? O sea, obviamente quitando la indie y tal. Ah, igual empieza a intervenir aquí, siento y la madre. Porque tú me ofrecerías algo marranete. A ver, si me dan una financiación a esta gente, pues igual nos lo planteábamos. Supongan que no tenemos las tecnologías, ¿no? Porque no me está ofreciendo financiación nadie. Madre mía. Esto es una calentada brutal, ¿eh? A ver. Hay que probar, chicos. En esta... O sea, hemos venido a jugar, ¿no? Hemos venido a jugar, chicos. Es lo que hay. Portugal nos mete a igualidad. A ver, hay que estar ahora un poco tranquilos, ¿eh? Bueno, por cierto, hemos... Como veis, tenemos 654 reclutas, ¿vale? No preguntéis. Lo que vamos a hacer va a ser movilizar al resto de tropas. Y vamos a meterle alguna invasión naval a esta gente, ¿no? No sé si puedo... Colocar aquí un ejército. Para ayudarles un poco a defender. Ay, qué locura, tío. Vamos allá. A ver si les conseguimos desembarcar. A nuestros queridos holandeses. Bueno, estamos palomando pasta, ¿no? Pero bueno, tampoco lo veo mal. A ver, hay que ganar la guerra todavía, ¿eh? Hay que ganar la guerra todavía. A ver, lógicamente, si desembarcamos aquí, pues se nos facilita un poco la cosa. Tienen 30 soldados defendiendo, ¿eh? Y al que nos salen por aquí unos cuantos eventos... Esto ya digo hasta que no lidiemos un poco con los... Estos que nos piden rivalidad con Francia. Vale. Además estamos en negativo aquí. En prestigio. ¿Qué movimiento es este? Explotación colonial. Es algo que podemos sacar realmente. Que incluso queremos sacar. O sea que... Está bien. Tula. Construyendo por la agresiva alteración del concierto europeo por parte de Gran Bretaña. La iglesia ortodoxa se ha aliado con los antibritánicos. Me parece muy bien. La verdad, no nos vamos a quejar de eso. En fin, Grecia, por cierto, amigo mío, que teníamos pendiente de hacer alguna cosilla. Todavía no le podemos invitar al bloque de poder. Estamos en 129 de impacto sobre ellos. Vale. Pero vamos a llegar a 200. Si no me equivoco, la protesta prevista debería ser esa. Realmente tendríamos que construir aquí... Vamos a construirles alguna cosilla, tío. Vamos a hacerle... Algo que sea aquí rentable que tienen, tío. A ver, azufre, ¿no? Pues podemos sacar azufre, quizá. Da pasta, ¿no? Da pasta, tío. Tío, Grecia, pues... Dejarte eso una castaña de país. A ver... El problema sale Atika aquí. Ah, porque no hay minas de hierro. Esto tampoco es rentable. ¿Qué hacen estos cabrones? Esto sí que es rentable, ¿no? ¿Dónde está Atika, tío? ¿Por qué no sale aquí? Pues estoy ciego a máximo. Bueno, en fin. Vamos a darle caña a esto simplemente. Vamos a hacerle ahí 5 campamentos leñadores. Y así pues se... ¿Cómo decirlo, chicos? Así pues depende un poquito más de nosotros económicamente. Y presa, ¿qué está haciendo las suyas? Ah, ¿qué le está viendo a Oman? Ey, esto nos viene bien. Nos da el dominio completo, ¿no? Sobre Oman. Si hacían con Ormuz, Ormuz es esto. En principio van a por ello. O sea, GG. Muy bien. Vale, en fin. ¿Cómo va nuestra invasión? Palmamos. Eso no mola nada. Pero quizá en nuestro nivel de guarreo máximo podemos meter doble invasión. A ver, otra cosa no. Pero a pesados no nos va a dar gana. El torno. ¿Qué pedazo de tecnología acabamos de sacar, chicos? El plomo hay que ver dónde lo sacamos porque tenemos zonas con muy buen plomo. Con muy, muy buen plomo. Bueno, todo esto es inversión extranjera. Hemos desembarcado en los Países Bajos. Hemos desembarcado en los Países Bajos y ahora no hay quien detenga. Madre mía. A ver, ¿cómo podemos ver aquí la dependencia económica? Sé que la podemos ver cuando son nuestros vasallos, pero cuando no lo son, todavía me explico. ¿Cómo que apoya la independencia? ¿Qué me estás contando? Nada, ¿no? Comprendo. Bueno, aquí igual alguna batalla palmamos, chicos. No pasa nada. Estos están aquí debilitados. Ah, ya están ganadísimos. Bueno, Países Bajos estuvo bien, ¿no? Pacificación de las estepas. Tengo que hacer algo en concreto. Básicamente. Bajar el deseo de libertad de nuestros súbditos en las estepas, ¿no? Comprendo. A ver, claro, esto es... Claro, aquí estamos viendo el bloque de poder. Si quiero ver nuestros vasallos... Súbditos. Aquí se ve guay. Finlandia es una unión personal. A estos le está bajando el... A estos hay que bajarles la autonomía 100%. Simplemente bajarles la autonomía, está cayendo poco a poco. Pues lo que hay que hacer es subir las relaciones. ¿No? Que sean un poco más leales. Estos están mejorándose ya. Habría que construir en ellos para que dependan un poco económicamente de nosotros. Y es que... ¿Y aquí qué está pasando, tío? A ver, esto es entre Champasak y Siam. Y quieren aumentar... Ostras. ¿Son los vasallos de Siam contra Siam o algo así? Si no, todos quieren aumentar la autonomía. Uy, qué fresco sería. Ay, qué fresco sería esto, chicos. Pero no podemos porque nos pasamos de infamia. Pero qué... Uy, qué fresco sería esto. A ver, nos hemos hecho con la compañía de indias orientales, ¿no? ¡Ay! ¡Mamma mía! Rusa-Indias orientales, tío. 18 potencia mundial, ¿eh? A ver, vamos a subirle las relaciones también, ¿no? No me da la capacidad diplomática. A ver, hay algo que me sobre. A ver, lo de Grecia. Realmente deberíamos estar ya muy, muy cerquita. Invertimos más en Grecia. A ver, bloques de poder. La tendencia es a 500. Le invertimos un poco más. A ver, algo de agricultura tendríamos que poder hacer aquí. Tienen un bonus de bases navales. Grecia, ¿tienes algo cabezón? Esto es productivo en principio. Vamos a meterle 5 campamentos de estos. Que esto además se hace rápido. Que esto además se hace rápido. Y a ver si en nada podemos ya basalizarlos. Lo que, claro, estoy pensando que igual basalizarlos nos metí un famía, tío. Que va a ser un poco el tema de esta partida. Ahora mismo estoy altísimo de un famía, tío. Tenemos que estar un tiempo... A ver, 100% hemos gastado un tiempo de chill ahora, ¿no? Realmente hemos conseguido uno de los mejores baseos del juego. ¡Está verde! ¡Yeah! Y todos sus minibas a ellos detrás. Lo cual está muy bien. ¿En qué te estás metiendo, Holanda? Que por cierto, debería haber palmado bastante dinero, ¿no? Ah, bueno, si hacemos clic aquí vemos la potestad. Ya estamos en 200. Entonces, invitará a nuestro bloque de poder. Acepta con un 63% de probabilidad. Y con una obligación, 93%. Y luego en el bloque de poder le avasallamos de gratis, ¿no? Es un poco la gracia. Ha entrado la gran imperio ruso. ¡Vamos! Y entonces el tema es que aquí, diplomáticamente, deberíamos tener la opción de líder de bloque de subyugar. Una vez haya pasado 5 años, ¿vale? Una vez haya pasado 5 años. Entonces vamos a dejar ya de garantizar la independencia. Eso nos libera unos puntos. Y vamos a subir relaciones por aquí. Vale, entonces el siguiente paso sería bajar la autonomía de Persia. ¿Cer mercado propio o no? Reducir la autonomía. Vale, hay que bajarle la autonomía un pelín más. Entonces lo que podemos hacer es... Mirad, por ejemplo, como aquí sabemos que hay tinte. Y de hecho, aquí hay bonus de tinte. Vamos a hacerles tintes, tío. Además es rentable. Bueno, se está haciendo ahora lo de... Se está haciendo ahora lo de... Lo de Grecia, ¿no? Vamos a hacer que se haga lo de Grecia. El lienzo de las ideas. La idea intelectual tiene dificultades para importar papel. Para conseguir papel, vale. Vamos a traer papel. Y estos se van de la sociedad anti-automana. No pasa nada, vale. Vamos a importar papel. Que ciertamente no estamos teniendo papel en nuestro país. Podrían ampliar bastante el sector de construcción en realidad. Y ir más rápido, ¿no? En ese aspecto. Eso es una realidad. Y no es rentable con un sitio seguro. Con nuestros amigos los holandeses. Bien. Nuestros amigos los holandeses. En fin, tenemos que bajar aquí el deseo de libertad. También estoy pensando, tío. Que si bajamos el deseo de libertad de estos tipejos. Estos están subiendo. Si bajamos el deseo de libertad de estos tipejos. O sea, perdón. Si bajo la autonomía de Persia. Estos tíos se van a volver desleales. Porque va a subir el deseo de libertad, ¿no? Entonces hay que jugar quizá un poquito con eso. ¿Cuál es la tendencia? Este tío no es nuestro vasallo en realidad, ¿no? Ok. Zook. Zookisi, sí. Zookisi es nuestro vasallo. Y esto es Zook Horta. ¿Se te ha que bajar el deseo de libertad? A 25 y ya está, ¿no? Vale, otra cosa. Podemos ver la dependencia económica de Grecia. Que no debe ser mucha, lógicamente. Sé que esto se puede ver cuando son súbditos, tío. En plan, Persia, por ejemplo. Si nos vamos a Diplomacia. Aquí, mirad. Dependencia económica entrelaza a menos 0,14. Entonces, si hacemos más edificios a Persia, pues van a depender todavía más económicamente. Por cierto, lo que no estamos haciendo nada es cambiar el país políticamente, ¿no? Vamos a hacer esto, que además hay un movimiento y empoderamos un poquito menos a nuestros vasallos. Hay guerra, que fresca es esta guerra. Y no me puedo meter. Igual ha sido cagada lo de las indias orientales en ese aspecto por Potianaki. ¿What? Que hacía Potianaki en el gran imperio ruso. En fin, aquí igual podemos rascar unas... Es que decir, unas financiaciones, tío. Mira, unas reparaciones de guerra otomanas, así frescas, no las vemos mal, ¿no? Nos representan bastante. Nos representan bastante, ¿no? Yo creo que unas reparaciones de guerra otomanas... Yo creo que sí, tío. Por cierto, Montenegro, ¿tú qué? La potestad no es suficiente. Invertir en ellos no acepta por 28. No puedo hacer mucho más, ¿no? Están en 50 ya, tío. Podríamos financiarles... Pero no tenemos la tecnología, ¿no? La tecnología de financiación... Está aquí abajo, el Banco Central. Obviamente, muy buena tecnología. Vale, voy a dejar que se hagan estos edificios. Sí, vamos a dejar un poquito que se hagan los edificios que están pendientes, que nos van haciendo falta. En principio, aquí ganamos. Bien, no he movilizado más tropas, la verdad. Voy a meter de objetivo de guerra... La capital... La capital otomana. Vale, no sé si llegamos a la entrada de diario del romanticismo. En principio, sí, si estos edificios son rentables, que habrá que ver. En principio, hay demanda. No mucha, la verdad, que hay un 0,1 de demanda. Es un poco duro. Y se ha aplazado la ley. Pero no mucho. Vale, un par de universidades también para sacar otra entrada de diario. Y aquí los he tomado... Esta gente está palmando. Bueno, lo que vamos a hacer es la clásica operación. Un desembarco casual aquí en la capital. Por si cuela, ¿sabéis? En plan, lo típico. Que cuela bien, que no cuela. Pues bien también, pues mira, cuela. Tío, es que es con un poco... O sea, con todo el cariño. O sea, jugar con grandes potencias es un poco... No sé cómo decirlo. Un modo fácil, quizá. Pin, pin, pon, pin... De nada, ¿eh? Mi querido Egipto, por el carrito. Bien, burócratas por nombramiento. Y eso me recuerda que podríamos mirar métodos de producción. Por el tema de las propiedades. Administración secular. Hay que cambiar la ley de religión, tío. Vale, a ver, lo que vamos a hacer después del motor atmosférico es... Herramientas mecánicas, ¿qué se nos está investigando solo? Nada. Trágico, ¿no? Podríamos ir también a por las tecnologías militares. Supremacía nacional. Pero ya apoyan supremacía nacional. Vale, yo qué sé, tío. Vaya evento. Por cierto, Persia se hizo con esto. Están en guerra. Pero, ¿qué pasa? Que no tienen todo el control, ¿o qué? No tenemos mucha potestad sobre ellos, XD. ¿Qué os iba a decir? A ver, vamos a centrarnos. Diplomacia, la guerra. No deben tener todo el control, ¿no? Ormuz y Vampur. Vampur no la han asediado, ¿no? Os diré que sé dónde está Vampur. Suena a la India, pero no tengo ni... Ah, ya sé lo que va a ser. Va a ser la pequeña provincia de aquí abajo, ¿no? Sí, es este de aquí, claro. Es que aquí no puedes llegarme a un gol. A ver, lo que podrías hacer, campeón... Mandar una pequeña invasión naval aquí. Pero estos van a quedar dando una paz blanca, ya veréis. Y aquí me están atacando por detrás. Pero bueno, aquí igual llegamos rápido. A ver, yo qué sé. Si esta invasión es un poco por hacer pupa, la verdad. ¿Qué está pasando aquí? Pero a India se orienta les quiere aumentar la autonomía. Pues cómo le decimos que no va a suceder. Estamos en frías con ellos. Es que aquí habría que meter unos lobbies de estos catedralicios. Podemos reducirle la transferencia de dineros. Y designar gobernador. Esto le da deseo de libertad. Esto se lo baja. Porque ponemos un holandés. ¿Y de qué nos sirve? Que nos quiere más la aristocracia, ¿no? Vamos a darle a esto. Está subiendo lógicamente el deseo de libertad en 0.19. Pero bueno, podríamos quizá invertir en ellos, ¿no? Y eso haría que bajase. 100%. Por eso grupos de interés. Infamia. La infamia nos fastidia mucho también con los paseos. ¿Cierto? Cierto. La infamia por encima de 20. Es que es muy trágico, ¿eh? Subir la infamia a veces, chicos. Es muy, muy trágico. Ahora, tu mano está palmando bastante la guerra. Aquí estamos avanzando bien. Estamos a punto de... Bueno, estamos palmando mucha pasta. Por la... Por la burocracia. Tristemente. Tendremos en cola seguramente administraciones. Vamos a dejar que se haga todo esto, tío. Voy a subir quizá un poco los impuestos. Quizá podríamos tasar alguna cosilla. El tabaco. Y la ropa de lujo. Voy a subir un pelín los impuestos. No sé qué hacen mis tropas. Son muy pesados. El tema de los frentes. Va raro en este juego. ¿Y qué le voy a hacer? Vamos a meter más invasiones navales. Que van muy bien contra la IA. Porque es un poco tonta. Motor atmosférico. Me encanta. Y no tenemos construido carbón. Porque se me ha olvidado. No tenemos nada de carbón. Me encanta. Bueno, muy buena previsión. Muy buena previsión. Ahora cambiaremos el resto de métodos de producción. Pero lógicamente tenemos que hacer eso primero. Nos podemos endeudar un poco. Tampoco pasa nada. A verlo en los frentes, tío. Me cago en la madre que los he hecho, tío. Los frentes me lleva por el camino de la amargura. Lo vamos a decir así. Es una cosa indignante, frustrante, enfadable. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Ante todo, tenemos paciencia y mucho arte. Luego estos países los podemos invadir de Chile. Pero bueno, que vendría bien hacer la entrada de diario. Lógicamente. Eso no engañamos a nadie. Vale, ya se va a rendir el Imperio Otomano. Y estos tipos, efectivamente, quieren aumentar la economía. Perdón, la economía. La autonomía. La economía también la quiero levantar yo. No te fastidia. A ver, esto es probabilidad de aceptación, ¿no? A ver, Francia no creo. Ya va al Samar. Mira, es que Montenegro, tío. Si me dirás la posibilidad de invertir en tu país, campeón. Un pacto de defensa, si fresquito entra, ¿no? No sabe que están cayendo en la trampa. Alianza, independencia... A ver, quiero decir que es Montenegro. Y todo lo que queráis, chicos. 100% es Montenegro, ¿sabes? En plan, es que merece tantísimo la pena. Pero bueno, si es un país que podamos pillar de gratis... Ahí está, ¿no? Es como lo de Grecia, ¿no? Que en cuanto pueda ser nuestro vasallo... Get Vasalli Závez. Vale, pues ahora que empezamos a tener un par de minas de carbón... A ver, en Moscú es que estamos fastidiados de infraestructura. Y yo, la verdad, sigo haciendo cosas en Moscú. Mira, reparaciones de guerra otomanas. Y encima ya no tenemos tropas movilizadas. Vale, entonces lo que vamos a hacer... Va a ser cambiar los métodos de producción del hierro. Y completamos el motor atmosférico. Y esto nos da un bonus aquí, fresquísimo, a la caldera cuotubular. Que la tenemos aquí abajo. Y vamos a poner en cola la caldera cuotubular y los ferrocarriles. Que bueno, por lo que sea los necesitamos. Y vamos a seguir intentando bajar un pelín la infamia. Egipto se ha puesto tocho. El imperio otomano, hopefully, va a petar en algún momento entre hoy y el fin de los tiempos. Lo cual estaría bastante, bastante bien. Y vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer alguna interacción. Concretamente va a ser izar a Grecia. Estaría bien. Pero nuevamente... Tenemos que pacificar la estepa, tío. Estos tíos están en 34 de autoridad. Claro, es que la infamia es lo que más nos está fastidiando. Bueno, hay que tener un gobernante ahí que... Que nos solucionase un poquito la infamia, la verdad. Bueno, nos falta bastante carbón. No muchísimo, pero bueno, digamos que nos va faltando carbón. Y las minas de oro vamos a cambiar también el método de producción. Luego nos apañaremos con él para conseguir el carbón, ¿vale? Pero lógicamente sí podemos sacar esas minas de oro cuanto antes. Entonces lo que digo, no quiero bajar de momento las autonomías. Hasta que bajemos un poco la infamia. Porque si no es que ya os digo que no vamos a integrar a los vasallos nunca. O no vamos a conseguir hacernos vasallos jamás de los jamases, ¿no? La subyugación en dos años. Podríamos patearle el bloque de poder, cosa que no queremos hacer. Podríamos conseguir una alianza. Tío, no quieren darnos derechos de inversión porque yo creo que saben lo que se viene, ¿no? Donde nos interesaría un montón invertir es, lógicamente, en Persia. Por cierto que no he tirado aquí un decreto de mantenimiento de carreteres. Estamos invirtiendo un montón en Kiev. Así que lo que vamos a hacer en Kiev va a ser meter cinco sectores de construcción más. Y aunque nos endeudemos un poco no pasa nada. Tío, lo de la burocracia entiendo que es por eventos negativos que estamos pillando. Pero lógicamente estamos pagando mucha pasta por esos 63K de impuestos no ejecutados. De hecho, impuestos nos faltan en bastantes provincias de esa carrera. Lo malo es que Moscú, en sí, hasta que no tengamos los ferrocarriles, pues vamos a estar ahí un pelín perjudicados. A ver, nuestro bloque de poder. Es que Montenegro se nos va un poco para atrás, tío. A ver, voluntariamente... Hombre, Bélgica. Tu Bélgica sería muy guarro, ¿no? Pero, ¿y si? Y Dinamarca podría acabar entrando en nuestro bloque de poder también. ¿Qué creéis? 200 no es tanto. Es una distancia salvable. ¿Cómo lejos está de qué queráis que os invirtamos? 150, a ver, es bastante, ¿no? Vamos a subir casualmente relaciones por aquí y por aquí. Que no te va a aumentar la autonomía, campeón. ¿Esto inicia una jugada? No. No, pero se enfadan mucho, ¿no? Lógicamente. Sí, está bastante enfadado. Es que, a ver, aquí es lo de siempre. Tenemos que invertir en ellos, ¿no? Decentemente, pues, para que dependan mínimamente de nosotros. Y nos falta lo de Afganistán. También estamos un poco intentando terminar lo de Perseal primero. Ya digo, estos cabezones... Es que tampoco puedo hacer mucho más porque sean leales de momento. Un agitador para la explotación colonial. A la explotación colonial realmente queremos sacarla. Y empezar a meternos por aquí, por el sur. Pues, vamos, estoy esperando un poquito a terminar estos edificios. Que nos van a dar un pelín de oro. Y, bueno, las administraciones gubernamentales que no sé muy en qué pensar, la verdad. Pero, bueno, vamos a dejar por aquí este primer capítulo, chicos. Espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.